Gustavo Petro le responde al presidente venezolano Nicolás Maduro luego de llamarlo cobarde El líder de la Colombia Humana y precandidato presidencial Gustavo Petro este sábado le respondió a las críticas de Nicolás Maduro luego de llamarlo cobarde a través de una llamada telefónica en directo en el programa televisivo con el mazo Dando, dirigido por Cabello no sólo Nicolás Maduro arremetió contra Gustavo Petro también contra el presidente electo de Chile Gabriel Boric y el mandatario peruano Pedro Castillo todos los días hay una campaña contra Venezuela por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso victorioso en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente no tienen moral no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana esa izquierda cobarde es una izquierda derrotada fracasada una izquierda cobarde frente al imperialismo frente a las oligarquías y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen y lo peor de todo es que no los van a perdonar asumen la peor cara de antirevolucionarios y de antibolivarianos afirmó Nicolás Maduro ¡Gracias y siquiera! ¡Gracias! Gracias por ver el video.